Ye 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 ye, ah, es lo que, R I K, si 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 si, ah, no prendetelo, yo, yo, yo Estás tranquila, noche de trifulca, empezaron bien, acabaron en ambulancia, desgracias Pírate si no te gusta, te asusta, el poder de esas sustancias Soy una decepción, como España en el mundial, cuando menos lo esperaba, acabé en el hospital El pueblo destruido se pasó del bien al mal, vente destrozada por un deseo carnal Y no soy el mejor, pero mírate al espejo, me disfrazo de pijo para entrar en tu festejo Sea lo que viene porque se te ve de lejos, me veo perfecto con tus ojos de reflejo Cuando más guita más droga y eso no ayuda, mis hermanos en el pozo y hablo de lo que me quedan No se harían un favor si esa puta fuera muda, yo seguiré luchando por lo mío hasta que pueda Estoy vacío por dentro aunque sonrío por fuera, hasta que me muera, si quieres dispara Me queda una hora para salir de fiesta, pero llevo una rayada que se me nota en la cara ¿Qué sabrás de mí? ¿Qué sabrás de mí? ¿Qué te han dicho ya? ¿Qué te han dicho ya? ¿Quién mira por ti? ¿Quién mira por ti? Mucho bla bla bla, pero nada es nada Quiero salir del hoyo, pero no me hallo, metido en el meollo no es fácil salir del ajo, tu entorno no es el más adecuado Malas compañías, influencias, amores frustrados, no me miren mal por hacer rap Llámale ese rapero, a mí me da igual, sé quién me conoce de verdad Y quien por fotos o pintas se pondrá a criticar Estoy en esto para desahogarme, dime quién vendrá a salvarme, puede que sea tarde No creo en reales, creo en mis chavales, no en tu rapper Se creen que saben, eh, se creen que saben Con el reo no es amistad, no confundas Tú dudas cara a cara, por en las no se pregunta Lo tengo para reírme, tontería loca abunda Respeta mis palabras cuando hablo, no interrumpas Cállate, si no sabes pa' qué hablas No sé lo que me pasa, pero sé quién me respalda Cuida de tu espalda, la droga no es un juego Prefiero salirme de esas vainas Corazones rotos, ilusiones desvanecen Tropecé con esa piedra demasiadas veces Vea por lo que mereces Si no olvidas lo que tienes, lo que cedes, lo que viene Ye, 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 estos premios, click puta